Buenas noches, queridos miembros, queridos donantes, queridos simpatizantes, queridos liberales, querido Luis, nuestro primer premio Juan de Mariana, gracias por estar aquí. Dear Anthony, dear Isabel, bienvenidos todos a la tercera Cena de la Libertad. El año pasado les hablaba aquí de los éxitos que habíamos conseguido en nuestros primeros tres años y de los éxitos que habían conseguido otras organizaciones liberales en los últimos años. En este cuarto año, bueno, el año pasado en realidad les hablaba de todos esos éxitos y les decía también que les prometíamos esfuerzo por conseguir metas más elevadas todavía en los años siguientes. Creo que este cuarto año, el año de la crisis que no iba a ocurrir, el año de la crisis que para nosotros no ha ocurrido, para el Instituto al menos no ha sido, ha sido un año trepidante para nosotros. Nos alegra muchísimo que coincida con un año de centenario, que es el año del cuarto centenario del Monetae Mutatione, del libro de la moneda de Bellón de Juan de Mariana. En este cuarto año hemos conseguido que el Instituto consolide casi todas sus actividades, que doble el número de participantes de su universidad de verano, que consolide el Observatorio de Coyuntura Económica, que inicie nuevos proyectos con la Universidad Francisco Marroquín, que abramos ese gran proyecto, esa puerta al estudio del liberalismo y la escolástica que hemos abierto en esa web escolástica junto a la Universidad Francisco Marroquín. Ha sido un año de nuevas investigaciones, un año en el que hemos rebasado esa marca que teníamos de 3,5 impactos en prensa diarios, llegando casi casi a los cuatro impactos diarios. Ha sido un año de muchísima actividad y de éxitos que realmente no esperábamos tener tan pronto. Ha sido un año en el que hemos recibido el premio Templeton, no solo nosotros, también el Instituto Futuro, otro instituto español recibió el premio Templeton por su calculadora del Día del Contribuyente. Hemos ganado también el premio Fisher, el Fisher Venture Grant a mejor instituto en el que invertir en el mundo. Además de nosotros, otros grupos y personas han ganado premios importantes. Carlos Rodríguez Brown hace, muy recientemente ganaba el premio del... Carlos, Carlos, dime, del Club Liberal 1812. Jesús Huerta de Soto ganaba el doctorado honoris causa de la Universidad Francisco Marroquín hace apenas tres semanas y son muchos los grupos liberales que han crecido en este año de crisis. Nosotros recientemente, además, con el último estudio que hemos producido desde el Instituto Juan de Mariana y la Universidad de Rey Juan Carlos, hemos conseguido pasar a medios en los que nunca hubiésemos pensado estar. Hemos estado en el editorial de The Economist, en el Economic Focus, hemos estado en el Wall Street Journal Europe y en el Wall Street Journal de Estados Unidos. Hemos estado en el New York Times, en el Washington Post, en el Washington Times, en National Post y más de 250 medios de comunicación internacionales. Ayer mismo, Bjorn Lomborg, el ecologista escéptico, sacaba una columna en el Wall Street Journal hablando de nuestro estudio y detallando los resultados de nuestro estudio. Creo que estos son éxitos que no nos esperábamos y mucho menos en un año como este. Lo bueno es que ya no nos pueden ignorar. Hasta ahora nos ignoraban y ahora ya no nos pueden ignorar. Hace apenas dos semanas, Sebastián perdía los nervios ante la pregunta de los periodistas en Estados Unidos, en Chicago, y decía que ese instituto era una cosa insignificante. Hace apenas una semana, Jesús Caldera escribía una carta al Parlamento de Estados Unidos diciendo que éramos unos don nadie. Y esa es la mejor noticia que podíamos tener. El mejor premio es que dos políticos y dos políticos como estos dos escriban cartas en contra de nosotros. Porque ahora vemos los resultados de ser independientes. El resultado de ser independientes desde el nacimiento nos ha permitido ser políticamente incorrectos. No por querer ser políticamente incorrectos, sino por decir lo que pensamos. Y creo que estamos siendo casi tan políticamente incorrectos como lo fue Juan de Mariana hace 400 años cuando decía que el rey no tenía derecho a incurrir en políticas inflacionistas y le mandan a la cárcel por no retractarse. No sé si estaría totalmente de acuerdo con todo lo que hacemos, pero sí estaría orgulloso de nuestra incorrección política llevando su nombre. A él, a Juan de Mariana y a los cuatro amigos que fallecieron la semana pasada de la Universidad Francisco Marroquín, de quien tanto hemos aprendido, le dedicamos todos estos éxitos y todos los que quedan por delante, que les prometo que nosotros vamos a trabajar mucho porque sean muchos más que los que hemos tenido hasta ahora. Espero que disfruten de la noche y que disfruten de un año lleno de nuevos eventos y actividades. Gracias por venir. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches a todos. La verdad es que es una satisfacción en esta primera intervención, que es la que me ha encargado Gabriel Calzada, que efectúe con contenido más doctrinal, referirme a la esencia de los trabajos de Anthony de Yassay. Quizá la conclusión más importante que está implícita en sus trabajos es el profundo escepticismo que tiene Anthony respecto a las posibilidades de llegar a limitar el poder del Estado. Y esta conclusión a mí me afectó mucho ya desde el año 2000, en el que públicamente me retracté en una reunión general de la sociedad Montpelerin, que tuvo lugar en Chile, y declaré públicamente mi apostasía, es decir, que abandonaba el liberalismo. Yo considero que el liberalismo clásico es un profundo error intelectual y en gran medida he llegado a esta conclusión leyendo los trabajos de Anthony de Yassay. ¿Y cuál es el error fatal de los liberales? El error fatal de los liberales radica en no haberse dado cuenta de que el programa del ideario liberal es simplemente teóricamente imposible. Y es imposible porque el liberalismo incorpora dentro de sí mismo la semilla de su propia destrucción. ¿En qué sentido? Precisamente en la medida en que los liberales clásicos consideran necesario y aceptan la existencia de un Estado, aunque sea mínimo, entendido como la agencia monopolista de la coacción institucional. Por tanto, el gran error de los liberales clásicos es de planteamiento. Piensan que el liberalismo es un programa de acción política y doctrina económica que tiene por objetivo limitar el poder del Estado, pero aceptan el Estado e incluso consideran necesaria su existencia. Sin embargo, hoy, ya al final casi de la primera década del siglo XXI, la ciencia económica ha puesto de manifiesto varias cosas. Primero, que el Estado no es necesario. Segundo, que el estatismo, aunque sea mínimo, es teóricamente imposible. Y tercero, que dada la naturaleza del ser humano, una vez que existe el Estado, es imposible limitar su poder. Y voy a ver si brevemente puedo comentar por separado cada uno de estos aspectos. Bien, desde el punto de vista científico, solo desde el equivocado paradigma del equilibrio que desarrollan mis colegas de la escuela neoclásica, puede llegar a pensarse que exista una categoría de bienes públicos que justifiquen la existencia del Estado, porque en los mismos se den los requisitos de la oferta conjunta, como dicen los economistas neoclásicos, y de la no rivalidad en el consumo. Sin embargo, la concepción dinámica del orden espontáneo del mercado, impulsado por la función empresarial que ha desarrollado la Escuela Osteaca de Economía, ha echado por tierra toda esta teoría justificativa del Estado. Porque siempre que surge una situación aparente o real de bien público, surgen los incentivos dinámicos necesarios para que el ímpetu de la creatividad empresarial la supere mediante las innovaciones tecnológicas, jurídicas y los descubrimientos empresariales que hagan posible la solución de los problemas que puedan plantearse. Todo esto que les digo les puede chocar a muchos de los que están aquí, sobre todo porque a nivel popular se piensa que el Estado es necesario porque se confunde la existencia del mismo, innecesaria, con el carácter imprescindible de muchos de los servicios y recursos que hoy el Estado proporciona con carácter casi exclusivo. Los seres humanos, nosotros observamos que las carreteras, los hospitales, las escuelas, el orden público, la justicia, etcétera, etcétera, son proporcionados en gran medida, si no en exclusiva, por el Estado. Y como son imprescindibles, concluimos sin más análisis que entonces el Estado también es imprescindible. No nos damos cuenta de que los recursos citados pueden producirse con mucha más calidad y de forma más eficiente, barata y conforme a las cambiantes y variadas necesidades de cada ser humano a través de la creatividad empresarial y a través de la propiedad privada. Además, muy a menudo caemos en la trampa de creer que el Estado también es necesario para proteger a los indefensos, a los pobres, a los desvalidos. Y me da lo mismo que se trate de pequeños accionistas, de consumidores de a pie, de trabajadores, de mujeres acosadas, sin entender que las supuestas medidas de protección que el Estado lleva a cabo sistemáticamente tienen el efecto, como la teoría económica pone de manifiesto, de perjudicar en cada caso precisamente aquellos a los que se dice proteger. Con lo cual también desaparece una de las más burdas y manidas justificaciones para la existencia del Estado. Decía Rothbard que el conjunto de los bienes y servicios que actualmente proporciona el Estado se dividen a su vez en dos subconjuntos, el de aquellos que hay que eliminar y el de aquellos que es preciso privatizar. Y no queda ningún otro subconjunto posible. Y es claro que los bienes citados anteriormente pertenecen al segundo grupo, de los que hay que privatizar. Me refiero a la justicia, el orden público, los hospitales, las carreteras, la educación, etcétera. Y que la desaparición del Estado, lejos de significar la desaparición de carreteras, hospitales, escuelas, orden público, justicia, etcétera, implicaría su provisión con más abundancia, más calidad, más justicia y a un precio más asequible, siempre comparando con el coste real que vía impuestos actualmente pagamos los ciudadanos. ¿Y por qué es el Estado teóricamente imposible? La teoría económica de la escuela austríaca sobre la imposibilidad del socialismo se completa y generaliza y se convierte en toda una teoría sobre la imposibilidad del Estado, entendido como el intento de organizar cualquier parcela de la vida en sociedad mediante mandatos coactivos de intervención, mediante regulación, mediante control procedente de un órgano monopolista de la agresión institucional. Y es imposible que el Estado cumpla sus objetivos coordinadores, no importa los argumentos que den los políticos al respecto, y además en cualquier parcela del proceso de cooperación social en que pretenda intervenir, incluyendo los ámbitos del dinero y la banca, del descubrimiento del derecho, de la impartición de justicia y del orden público, entendido como la prevención, represión y sanción de los actos criminales. Es imposible, digo, que el Estado cumpla los objetivos en estos ámbitos también por los siguientes motivos. Primero, por el enorme volumen de información que necesitaría para cumplir este objetivo, para llevarlos a cabo. Porque esa información se encuentra de forma dispersa o diseminada en la mente de millones y millones de personas que constituyen la sociedad civil. Segundo, porque esa información es un conocimiento básicamente tácito y no articulable, que no se puede transmitir a un órgano central de planificación, a un ministerio, a un conjunto de reguladores, y no me importa que hayan sido elegidos o no democráticamente. Tercero, porque ese conocimiento, además, no está dado en ningún sitio. Continuamente cambia como consecuencia de la creatividad humana. Y es imposible, obviamente, transmitir algo que no está dado y que continuamente cambia. Y, por último, en cuarto lugar, porque el carácter coactivo de los mandatos del Estado, y en la medida en que sean cumplidos e incidan con éxito en el cuerpo social, bloquea precisamente esa actividad empresarial de creación de información, de ese conocimiento que precisamente es el que necesita como agua de mayo, y nunca mejor dicho que estamos en el mes de mayo, la organización estatal a cualquiera de sus niveles para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Y este análisis nos permite concluir también, como bien indica el profesor Rodríguez Brown, que si en la actualidad determinadas sociedades prosperan, ello no es por el Estado, sino precisamente a pesar del Estado. Pues todavía muchos seres humanos conservan la inercia del comportamiento pautado, sometido a leyes en sentido material, y todavía siguen existiendo parcelas de mayor libertad relativa. Y todavía el Estado, gracias a Dios, suele ser muy ineficiente a la hora de imponer sus forzosamente torpes y ciegos mandatos. Por eso discrepo hasta cierto punto con el profesor Cabrillo, con sus ideales de hacer más eficiente y pequeña la Administración pública, aunque sea de Madrid. Yo no sé, Paco, si esto es contraproducente o no. Quizá el Estado, cuanto más ineficiente sea, mejor. Además, incluso hasta los incrementos más marginales de libertad generan notables impulsos a la prosperidad, lo que ilustra hasta qué punto podría avanzar la civilización si de una vez por todas pudiéramos desembarazarnos completamente de la rémora del estatismo. Y hay otro aspecto, el tercero y último al que me gustaría referir, y es el de la imposibilidad de limitar el poder del Estado, sobre todo por el carácter letal que tiene en combinación con la naturaleza del ser humano. Es decir, una vez que existe el Estado, es imposible limitar la expansión de su poder. Y esto es uno de los mensajes más importantes de Anthony de Yasai. No ha dejado de crecer el poder del Estado porque la mezcla del Estado como institución monopolista de la violencia con la naturaleza del ser humano, tal y como estamos hechos, es simplemente explosiva. Es como la nitroglicerina. El Estado impulsa y atrae como un imán de fuerza irresistible las pasiones, vicios y facetas más perversas de la naturaleza del ser humano, que por un lado intenta evadirse de sus mandatos y por otro aprovecharse del poder monopolista del Gobierno todo lo que pueda. El Estado se ha convertido, como si dijéramos, en el ídolo a que todos recurren y adoran. La estatolatría es, sin duda alguna, la más grave y peligrosa enfermedad social de nuestro tiempo. Se nos educa desde pequeños para creer que todos los problemas pueden y deben ser detectados a tiempo y solucionados por Papa Estado. Nuestro destino depende del Estado y de los políticos, que lo controlan y deben garantizarnos todo lo que exija nuestro bienestar. El ser humano permanece inmaduro y se revela contra su propia naturaleza creativa, que hace ineludiblemente incierto su futuro. Exigimos una bola de cristal que nos asegure no solo conocer lo que va a pasar, sino además que cualesquiera problemas que surjan serán solucionados por nuestros gobernantes. Y esta infantilización de las masas se fomenta de forma deliberada por los políticos y por los líderes sociales, pues así justifican públicamente su existencia y aseguran su popularidad, situación de predominio y capacidad de control. Y si no todos los ejemplos que hemos visto recientemente, desde el calentamiento global hasta la supuesta pandemia de la gripe porcina. Y además, a mayor abundamiento, una legión de intelectuales, profesores universitarios e ingenieros sociales se suman a esta arrogante borrachera del poder político. Y ni siquiera las iglesias y denominaciones religiosas más respetables han sido capaces de diagnosticar que la estatolatría es hoy en día la principal amenaza al ser humano libre, moral y responsable. Que el Estado es un ídolo falso, de inmenso poder al que todos adoran y que no consiente que los seres humanos se liberen de su control, ni que tengan lealtades morales o religiosas ajenas a las que él mismo pueda dominar. Quizás la principal excepción más reciente sea la incluida en la brillante biografía que ha escrito Benedicto XVI sobre Jesús de Nazaret. Que el Estado y el poder político sean la encarnación institucional del anticristo debe resultar obvio para cualquiera con mínimos conocimientos de historia, que lea las consideraciones del Papa, sobre la que él considera es la más grave tentación que puede hacernos el maligno. Y ahora cito literalmente a Benedicto XVI. Fíjense lo que dice. Dice, el tentador no es tan burgo como para proponernos directamente adorar al diablo. Solo nos propone decidirnos por lo racional, lo eficiente, preferir un mundo planificado y organizado desde arriba, en el que Dios puede ocupar un lugar, pero como asunto privado, sin interferir en nuestros propósitos esenciales. Y añade el Papa, solo diez, ya saben que el Papa le gusta mucho dar sus ideas citando a terceros, solo diez atribuye un libro al anticristo que se titula así, el camino abierto para la paz y el bienestar del mundo, que se convierte, por así decirlo, en la nueva Biblia y que tiene como contenido esencial la adoración del bienestar y la planificación racional de los gobernantes. Esta es la cita que está en el libro de Ratzinger, en sus páginas 66-67. Además, el Estado llamado de derecho es un ideal imposible. Es una contradicción en los términos tan flagrante como aquella en la que caen los ingenieros sociales y los economistas neoclásicos cuando se refieren a un supuesto mercado perfecto o al modelo de competencia perfecta. O a otra metáfora comparación que luego el profesor Cabrillo desarrollará con más gracia y contenido enseguida. Y concluyo. Es pues ineludible, creo, y este es mi desafío de esta noche, superar el liberalismo. Queridos compañeros de esta noche, el liberalismo es utópico. Los liberales clásicos pecaron de ingenuos al pensar que el Estado podía ser limitado y, además, pecaron de falta de coherencia al no asumir hasta sus últimas consecuencias las implicaciones de su propio ideario. Hoy, por tanto, ya viene entrado el siglo XXI y gracias en gran medida a los trabajos de Anthony de Yassay, se hace prioritario asumir la superación. Tenemos que superar el liberalismo por utópico e ingenuo. Y tenemos que reformularlo de una manera verdaderamente científica, que debemos denominar como capitalismo libertario. Si quieren ustedes anarquismo de propiedad privada o simplemente anarcocapitalismo. Y es que no tiene sentido que los liberales sigan diciendo las mismas cosas que hace 150 años, cuando ya en el pleno siglo XXI, y a pesar de la caída del muro de Berlín, hace casi ya 20 años, los Estados no han dejado de crecer y cercenar en todos los ámbitos las libertades individuales de los seres humanos. La progresiva desaparición del Estado, su paulatina sustitución por un entramado dinámico de agencias privadas, por un lado patrocinadoras de diferentes sistemas jurídicos y por otro prestadoras de todo tipo de servicios de seguridad, prevención y defensa, constituye el contenido más importante de la agenda política y científica, así como el cambio social más trascendental que habrá de verificarse en este siglo XXI. Se nos abre, pues, un futuro apasionante, futuro que, aunque ahí nos pueda parecer lejano y revolucionario, en cualquier momento puede ser testigo de pasos de gigante que incluso sorprendan a los más optimistas. ¿Quién fue capaz de predecir tan solo cinco años antes que en 1989 se desmoronaría el muro de Berlín y con él todo el comunismo del este de Europa? La historia ha entrado en un proceso acelerado de cambio que, aunque nunca se detendrá, sí que abrirá un capítulo totalmente nuevo cuando el género humano, por primera vez en la historia moderna, logre desembarazarse definitivamente del Estado en cualquiera de sus formas y reducirlo tan solo a una oscura reliquia histórica de trágica memoria. Muchas gracias. Podría decir, como se es habitual en estos casos, aquello de «pido la palabra por alusiones», pero les aseguro que esa no es la razón. En realidad, yo ya pensaba hablar y decir unas palabras, pues, de presentación a nuestro homenajeado de esta noche, a Anthony de Yasey. Conozco a Anthony de Yasey hace ya bastantes años, fundamentalmente como miembro de la Montpelerin Society, en cuyas reuniones he coincidido con él en muchas circunstancias. Pero, al mismo tiempo, yo me considero, como creo que muchos de los que estamos aquí, un deudor intelectual de Anthony. Aquellos de vosotros que hayáis tenido la suerte de dedicar algún tiempo a la lectura de su obra, habréis encontrado siempre un desafío intelectual en ella. Su obra tiene mucho de provocación al lector y decir, ¿el lector qué piensa? Les voy a citar nada más una, voy a hacer simplemente una referencia. El libro que a mí más me ha influido, como creo que a mucha gente, de Anthony es el de State, el Estado. Y este libro empieza con las siguientes palabras. What do you do if you were the State? ¿Qué haría usted si usted fuera el Estado? La respuesta es distinta. En el caso de Jesús es evidente. Yo creo que Jesús se suicidaría. Suicidaría. Inmediatamente se lanzaría, llegaría a algún acantilado, miraría al mundo y diría, pues, me suicido. Ahora bien, esta pregunta, para aquellos que de alguna manera sean del Estado y no estén ligados al Estado y no piensen suicidarse, plantea cuestiones de muchísimo peso. Y plantea cuestiones que creo que cualquiera que de alguna forma haya trabajado en el sector público, haya hecho eso que de alguna manera llevo tanto tiempo intentando hacer que es mejorar el funcionamiento del sector público tiene que plantearse. Por lo tanto, son obras, como digo, llenas de ideas, de reflexiones, al margen, yo diría, la obra de Anthony, al margen de uno de los problemas del mundo académico actual, que es ese mundo cerrado. En el mundo académico, a mí la obra de Anthony de Yassé siempre me ha parecido un chorro de aire fresco. Pero yo creo que mi mayor deuda intelectual, que es mucha, como digo, la tengo gracias a una frase que he citado muchas veces y he repetido muchas veces y que además tiene plena actualidad. ¿Cuál es esta frase? Vamos a ver, en este país estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo a encontrar a gente que se define de una manera un tanto variopinta como, por ejemplo, socialista liberal o liberal a fuer de socialista. Ser liberal es un talante, porque un liberal no va a ser socialista. Oyendo ya aquellos que van a un, intentan ir a un nivel un poco más técnico, socialista partidario del mercado. Este es un tipo de espécimen que abunda mucho en la actualidad. Los socialistas estamos a favor del mercado. Cuando yo me he encontrado en esta situación, siempre o siempre que puedo, y temo que al menos, y no hay posibilidades directamente de que me peguen, suelo mencionar una cita de Anthony de Yassé, de un pequeño trabajo que publicó allá por 1990, en uno de los libritos del Institute of Economic Affairs de Londres sobre el socialismo de mercado. Decía Anthony que se puede hablar de socialismo de mercado, que duda cabe, pero más o menos igual que podríamos hablar de la existencia de círculos cuadrados, de hielo caliente o de putas vírgenes. Son palabras de Anthony. Debo confesar también, por si alguno de ustedes quiere utilizar la frase, que no siempre ha sido bien recibida por mis oyentes. Es más, añadiría que es muy posible que a alguno le haya molestado bastante. Pero yo creo que Anthony tiene razón. Y debemos seguir utilizando esta idea e intentando marcar claramente cuáles son las diferencias ideológicas y huir de este mundo de pensamiento débil en el que nos encontramos. Y utilizar estas distinciones en un país en el que, si uno observa la realidad, observamos el mundo que nos rodea, nos encontramos con tanta gente que realmente está convencida de que puede coger un papel y dibujar círculos cuadrados. O que puede irse a un laboratorio e inventar el hielo caliente. Y lo que creo que resulta más frecuente en nuestros días. Toda la gente que piensa que realmente puede ganarse la vida como prostituta virgen. Muchas gracias y enhorabuena, Antonio. Por cortesía para Anthony de Jassay, decir las cosas en español una parte y decírselas en inglés otra parte. De tal manera que oiga lo desagradable que le voy a decir. Que son cosas muy duras las que le voy a dirigir. Bueno, después de Anthony de Jassay según Jesús Huerta de Sotos, voy a intentar hablar de Anthony de Jassay según Anthony de Jassay para que sepamos exactamente cómo es su pensamiento. Anthony de Jassay es, como ha dicho bien Paco Cabrillo, un pensador incómodo y contracorriente. Y solo voy a dar una muestra pequeña, una nota de pie de página, al principio de su libro Social Contract, a free ride. Dice, cuando digo hombre, en realidad, hombre y él, en realidad quiero decir ella y mujer. Y así se ríe de quienes están todo el rato haciendo juegos, malabares con los pronombres para igualar los sexos. Yo estaba diciendo, Anthony, que eres incómodo. Y he dado un ejemplo de lo que dices, que encontré en una nota de pie de la pieza social, en el rato de la free ride. Cuando digo él o hombre, realmente quiero decir ella o mujer. Otra cosa, él tiene un método muy especial en ese libro y otros, de que no quiere hablar de libertad. Considera que los filósofos que escribimos sobre estas cuestiones no deberíamos usar la palabra libertad ni derechos. Quiere aplicar la navaja de Ockham a estos conceptos que le parecen indefinidos, fofos, y ya no habla más de libertad. Por lo tanto, es un pensador especialmente incómodo en esta reunión en la que estamos. I'm saying that you apply Ockham's razor to liberty and rights and you don't want to use them and that makes you uncomfortable and even disagreeable in this meeting. Es un pensador desagradable. Es molesta la lógica implacable de su pensamiento. You are implacably logical and that makes you disagreeable and a very hard read. Cuando leo a Anthony de José me acuerdo de las palabras de Maquiavelo en que en el príncipe decía y lo cito en su idioma y luego lo traduzco me parece más conveniente ir a la verdad de las cosas que a la imaginación de ellas. Y continúa Maquiavelo diciendo muchos se imaginan repúblicas y principados que nunca se han visto ni se han conocido en la realidad. Y no me estoy refiriendo a Jesús Huerta de Soto. Anthony de Jassay escribió un libro que hemos citado que ha citado Paco Cabrillo y yo mismo el libro El Estado. Es un cuento filosófico y aconsejo está traducido al español y aconsejo su lectura. En efecto hace del Estado como si fuera una persona que se pregunta a sí misma qué debo hacer yo para conseguir más poder. Y esto da la historia de cómo el Estado ha ido consiguiendo más poder como si fuese una persona. Y eso me ha recordado mucho me ha recordado a Hobbes y su Leviathan y es una pena que no le haya dado el nombre de algún animal mitológico a este Estado para que quedase en la memoria pública que él está hace el mismo tipo de análisis que Hobbes. En este libro del Estado dice Anthony de Jassay que al ir consiguiendo gracias a la democracia más poderes y al ir haciéndose más parecido al ogro filantrópico al ogro filantrópico es decir alguien que siempre está cuidando a los individuos que están bajo su poder poco a poco poco a poco va evolucionando hacia lo que él describe al final de su libro la plantación de esclavos. You say at the end of the state that the state will move building a plantation and on the plantation all the details of our lives will be detailed will be decided by politicians details of housing diet medical care marriage los detalles de nuestras viviendas de lo que comemos no vayamos a engordar del cuidado médico el matrimonio tipos de matrimonio la educación de los hijos las vacaciones los incentivos y los castigos todo eso al final es lógico que el Estado lo decida porque al ir creciendo su poder al final no tiene más remedio que hacer de los ciudadanos unos unos esclavos de aquí deduzco que Anthony de Gasset es profundamente escéptico dentro de su racionalismo you're a profound skeptic I don't think you have any faith that we will be free from the power of the state y no creo que piense en que podamos liberarnos del poder del Estado y por eso creo que la obra de Anthony de Gasset está a la altura y se reconocerá como tal a la altura del príncipe de Maquiavelo por su realismo y a la altura del leviatán de Hobbes por la lógica implacable con la que estudia el crecimiento del Estado y lo inevitable de nuestra esclavitud por lo tanto no aconsejo su lectura a quienes sean débiles de espíritu a quienes no quieran ser llevados hacia esta conclusión y espero que en algún momento nos diga si hay alguna salida yo creo que él no ve ninguna salida y yo solo la veo en los paraísos fiscales que existen que existen porque hay infiernos fiscales muchas gracias es un gran placer estar aquí es un gran placer homenajear a Tony de Yacé dear Tony dear Isabel Tony you are going to hear the music of praise but not the lyrics voy a hablar en español tres minutos nada más conocí a la obra de Tony de Yacé como tantas otras cosas buenas gracias a Pedro Bartz mi maestro y mi amigo que hace muchos años muchos me dio su libro el libro del estado que tenía él en inglés y me dijo tienes que leer esto Carlos porque es una maravilla y efectivamente efectivamente lo es es un libro extraordinario que después contribuía a traducir al español como como sabéis y como recordó Tony esta mañana se ha agotado la edición o sea que tres mil tres mil personas tienen en España esa esa perla maravillosa de de Tony de Yacé que es de las personas que yo más he aprendido junto con las enseñanzas de Pedro y debo decir también de Jesús Huerta de Soto del que se me ha ocurrido esta noche un cuento buenísimo que os cuento y es que seguro seguro que Jesús Huerta de Soto se va a ir al cielo ¿sabéis por qué? porque si no le echaría una bronca a Dios o sea ¿os imagináis llamándole rojo peligroso tal pues agradezco mucho a Tony de Yacé a Pedro a Jesús Huerta de Soto a Paco Gabrillo también Paco Gabrillo no ha dicho lo que tendría que decir Paco cuéntales a esta gente que cuando tú me conociste yo tenía pelo cuenta es un vivo testimonio no yo no fui calvo nunca ahora sí antes no y él me conoció y está también Pedro Fraile y están tantos queridos amigos Tony de Yacé tiene esta manía que me parece maravillosa ¿no? y es que pensar no importa o sea pensar no importa a los demás no importa las escuelas no importan las doctrinas no importa nada hay que sentarse y pensar y si hay que pensar en contra de viejas glorias pues se piensa tampoco pasa nada escribió por ejemplo un artículo en contra de Hayek que os recomiendo que se llama Hayek Some Missing Pieces donde demuestra las debilidades del liberalismo de Hayek que fueron verdaderamente muy notables y en un seminario que organizó Pedro y donde estuvimos en Santander algunos amigos sobre Karl Popper criticó a Popper en presencia de él y yo estaba bueno no sabéis lo que fue que Popper era un sabio y un genio y lo que queráis pero es que no les gusta a los genios a los sabios que les digan que están mal y que se equivocan bueno bueno los ojos se les cerraban así con un cabreo y estaba Tony ahí como siempre muy suavecito muy no sé qué diciendo era esto y por esto encadenando esa lógica maravillosa de la libertad que es lo que lo caracteriza y por lo cual pues le vamos a dar el premio o sea que el premio Juan de Mariana del año 2009 es para Tony de José Ladies and gentlemen Anthony de José un aplauso por favor Más atención esto es muy pesa es muy pesa muy pesa muy pesa muy bien muy bien gracias vamos a ver gracias Ladies and gentlemen, I first want to thank the previous speakers for all the flattering things that they have said about me. It doesn't happen to me often, but in any event, it has happened now, and I'm grateful for it. Next, I want to apologize to you for prolonging this, I'm sure, unwelcome interruption of your conversation, and I'll try to be as brief as I can, but after all, you're a captive audience. You are at my mercy. I want to remind you of how Milton Friedman became famous. He became famous, not for his work, but because he said that there is no such thing as a free lunch, and what is true of a free lunch must be true of a free dinner. You have to pay the price by listening to me, and listening to the few observations I want to make, and I want to begin by expressing my sincere opinion that the survival strategy of liberalism is mistaken, has proved to be mistaken. Let me explain why I say this. there are a number of basic political values that act as organizing principles of society. There is nationalism, there is egalitarianism, there is socialism, there is liberalism, and among these, the liberal attitude is that let the hundred flowers bloom, all these final values are on a par in the sense that liberal tolerance requires that they should all be given a hearing and compete in the realm of ideas that compete for survival and victory. And this idea of fair, in this idea of fair competition among values that are in some sense of equal rank, liberalism has proved to be a loser, and I believe will continue to be a loser. and the reason is really structural, the reason is majoritarian democracy. Now, what I propose to demonstrate to you is that liberalism is not on an equal footing with other values. And why do I say that? Because it has logical properties which raise it, well, raise it above, that's one way of, puts it outside this competition. When you, let me first remind you, as I'm sure you all know from childhood on, that the two methods of validating a statement is verification and falsification. And if you apply these techniques to liberalism, you arrive at a strange result. Suppose that an opponent, the challenger of liberalism, of liberty, says such and such a freedom has bad consequences, harmful consequences. The current liberal attitude is to start defending that freedom. But in fact, you cannot really prove that the statement this freedom may have harmful, will have harmful consequences. You cannot disprove this, you cannot falsify it because it's extremely difficult and in some, in most cases, almost logically impossible to falsify a negative. But what you can do is to say, all right, it is for the challenger to verify his statement. Falsification is impossible. Verification is possible. If the person says, this thing has harmful consequences, it's up to him and he must be able to verify it. The asymmetry, the lack of symmetry between the possibility of falsifying and of verifying gives rise to what we call a presumption. There is a presumption of liberty. That is, it's always supposed to be the case that unless there is proof to the contrary, such and such an act is free. The burden of proof lies with the challenger. He must prove. that there should not be such a liberty. If you say freedom of speech is potentially harmful, may have harmful consequences. Yes, indeed. But the presumption of liberty says that we should continue to sit calmly and say, well, we can't ever disprove that there are such potential consequences, but you prove that the consequences are harmful. Put the burden of proof where it belongs. if it's now contended that the present so-called crisis, financial crisis, is due to the lack of regulation, well, the thing is not to get up and say, no, 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 it's not due to the lack of regulation. In fact, regulation was quite adequate, but it's due to other reasons. It's simply to say, well, yes, is it due to a lack of regulation? Will you please prove it? And I believe that this survival strategy, this strategy of defense, is at least a little bit stronger than the one that is actually being practiced where all values must plead for themselves and each carries the burden of proof for its own truth. Now, there is a presumption of liberty as well as a presumption of innocence, a presumption of valid title in case of possession, indeed the presumption of status quo. All these presumptions that rest on the impossibility of falsifying being a negative. You will perhaps agree that accept more easily the plausibility of this presumption and its importance if we test it by a counterfactual. of this. proposition is that the liberal position should be everything is free unless it's prohibited or unless it's contrary to the requirements of justice. And the counterfactual of this, the opposite, is everything is prohibited unless it's permitted. unless it's specifically permitted. And the perfect example of this intellectual approach is the Bill of Rights which says you may do A, B, and C which is an absolutely pernicious approach because it implicitly suggests that as for all the rest, you may may not be free. It's rather like the case freedom or the scrutiny of freedom is like looking for the needle in the haystack. And the opposite of this is looking for the hay in the needle stack. Right. Now, let me try and see whether I can make it even more plausible that this presumption of freedom is an important one and it's unduly neglected by reporting to your great joy I think that there is a new branch of economics which has started growing the last 10 years or so which I would call the happiness economics whose underlying idea is that happiness is something that you can measure. You can clasp electronic sensors on people's heads and they measure what's going on in your brain and give adequate evidence of what makes you happy and how happy it makes you. The most distinguished practitioner of living practitioner of happiness economics is Richard Layard made Lord Layard by Tony Blair and his point which is a very plausible point and I have much sympathy for it his point is that a successful man is a cause for unhappiness to all or most who know him because they are less successful than he therefore they lose self esteem they resent their own inadequacy in all blunt frankness they are also envious and the presence or the existence of the more successful person acts it's what economists call an externality a negative externality it acts like pollution acts on the air or on water and as the prescription of economics against pollution is tax the polluter one ought to tax the successful man and punish him for his success and as I said there is a good deal of plausibility in this there are pieces of medical research which apparently prove by chemical analysis that comparing your position with the position of others who have more fortunate situations causes stress so let's eliminate stress by eliminating differences if a play runs every night in the theater and every night is the same actress that gets the lead role all the other actresses who have secondary or tertiary roles will be relatively unhappy so the thing to do is to have a different actress play the lead role every night there are many other useful and interesting methods of increasing happiness like this now where I think that the liberal defense against this can be made more effective is where you say all right there is all this unhappiness that success has created but to eliminate it you have to eliminate success which of course is a violation of the freedom of people to become successful and in order for this violation to be validated it has somehow to be proven that the unhappiness caused by taking away this freedom to become successful is smaller it's a quantity and it's a smaller quantity than the unhappiness that you eliminate by making everybody equal and this is an exercise which you just cannot perform because it's meaningless the two quantities are not commensurate you cannot measure one against the other you cannot deduct from the other it's all nonsense right so so far so good but we are not out of the wood because there is a black hole which swallows up all this defense which is what I would call the modern humanism the essence of which is that people should never have to suffer bad consequences I mean if you are a criminal and you are put in prison yes you are put in prison which is perhaps a cruel thing to do but you mustn't allow him to suffer in prison prison must be hygienic entertaining fruitful you must have flat screen television and sports facilities etc all this to eliminate the bad consequences of being put in prison likewise as you cannot eliminate bad consequences without also eliminating good consequences since all this elimination of the bad requires finance you take from the good you get you get this symmetry every consequence is eliminated the good or the bad and people simply cease to be responsible for their own actions because their own actions will have no consequences and that I submit to you is perhaps the most fundamental reason why society is going to the dogs because of this deliberate rubbing out of responsibility rubbing out of consequences now having said all this I remind you that eating a sumptuous dinner is supposed to may have consequences on our weight on our waistline and all I can say is as a ray of cheerfulness in my otherwise rather somber diagnosis is that maybe this particular consequence will also be eliminated by modern humanism and we shall be able to eat sumptuous dinners without adverse consequences and I invite you to hold on to disbelief and thank you thank you De todo. Mis bloggers, alumnos. Me faltan mis padres y mis hijos, pero se intentará la próxima vez. Tengo una cosa importante que decirles y es que no se pueden ir porque hay una hora de barra libre que le dedico a Juan Ramón Rayo, que al fondo me estaba regañando ya. Gracias. Y tengo otra cosa más importante que proponerles y es que levantemos nuestra copa para brindar por Anthony de Rasé y simplemente por la libertad. Muchas gracias a todos. Gracias.